Se casa en negra y la negra Se casa en negra y la negra Y la noche está muy oscura Negro hermanos y padrinos Negros puñados y el cura Negro hermanos y padrinos Negros puñados y el cura Cuando se hicieron la mesa Cuando se hicieron la mesa Pusieron un mantel negro Y se fueron a contar Debajo de un cielo negro Hay como gozar Hay como gozar Hay como cantaba Hay como cantaba Pero murió la negrita Que penapa el pobre negro La metió dentro un cajón Cajón pintado de negro No prendieron ni una vela Hay que ver el orio más negro Ay como lloran ¡Ay como lloran! ¡Ay como lloran! ¡Ay como lloran! No prendieron ni una vela ¡Ay como lloran! ¡Ay como lloran! Amorero Patricio Arce ¡Ahí nomás!